Tadeo está al borde de la muerte. El señor Tadeo se puso mal, se desmayó y le empezó a salir sangre por la nariz. En Nueva York le dijeron que tenía leucemia. Y Rodrigo querrá saber qué oculta Vicente. ¿Por qué tanto interesa en desaparecer de nuestras vidas a Natalia? Cuando tú y yo sabemos que en realidad ella es la víctima. Este viernes al terminar La Rosa de Guadalupe.